Como ya te conté en el anterior vídeo, hoy en día hacen un streaming de calidad desde cualquier lugar y a bajo coste es súper sencillo. Realmente solo vas a necesitar una cámara que disponga de salida HDMI, un teléfono móvil y simplemente con la aplicación de OmniStream vas a poder hacer una transmisión de manera totalmente profesional. En el vídeo anterior vimos el funcionamiento de OmniStream, vimos cómo podíamos hacer una transmisión de una manera súper sencilla. También os prometí sortear una licencia de OmniStream, así que en este vídeo ha llegado el momento. Ahora, por si no viste el vídeo anterior, vamos a hacer un resumen súper rápido de cómo funciona OmniStream. Simplemente tienes que instalar OmniStream en tu teléfono móvil y simplemente con cualquier cámara que tenga una salida HDMI vas a poder conectarla a este tipo de capturadora y simplemente ves que tu señal ya llega al teléfono móvil y simplemente tienes que darle a transmitir. Yo en este caso voy a hacer una conexión por SRT directamente a VMIX y vas a ver que no tiene prácticamente latencia y es súper rápido. Simplemente le damos, le doy a transmitir, carga un pequeño buffer y vas a ver que en unos segundos ya tenemos nuestra señal aquí. Tarda un poco hasta que carga el buffer por completo y simplemente vas a ver que yo paso la mano y simplemente, prácticamente, como ves, pues no hay latencia. Vamos a poner aquí para que no haya realimentación. Simplemente pasamos la mano y vas a ver que en muy poco tiempo tenemos la señal en nuestro VMIX. Así que imagina esto con un grupo de periodistas, de reporteros que tengas por la calle para una pequeña televisión. Es súper interesante. Ahora vamos a hablar de una de las opciones por las que más preguntasteis en el anterior vídeo y es la opción de bonding. ¿Qué significa esto? Bonding, por si no lo conoces, es un sistema que nos va a permitir poder tener una conexión más estable. ¿Cómo se hace esto? Pues a grandes rasgos se hace combinando diferentes señales que podamos tener para transmitir. En este caso va a ser la señal móvil, la señal de un wifi, la señal de otro móvil. Todas esas señales se van a transmitir y un servidor las va a unir y va a escoger lo que mejor crea de cada uno. Bueno, esto he explicado así muy rápido. Espero que lo hayas entendido. Ya hay vídeos en el canal explicando mejor cómo funciona el bonding. Y ahora vamos a ver cómo es en OmniStream. Como vemos, ahora estamos haciendo esta transmisión y si nos fijamos en la esquina de abajo e izquierda, tenemos aquí dos y dos. ¿Qué significa esto? Significa que si pinchamos vemos que tenemos la red de Jastel, que en mi caso es la red del propio teléfono móvil. Es la transmisión que hace el teléfono móvil. Y por otro lado estoy conectado a una wifi que me sirve para hacer una segunda transmisión, un segundo envío de paquetes, mejor dicho. Entonces lo que va a hacer el servidor es combinar estas dos señales y unirlas para tener una conexión más estable. Esto lo podemos ver aquí abajo a la izquierda. Aquí arriba vemos a la transmisión que estamos transmitiendo. En este caso yo estoy transmitiendo a 5 megas y podríamos transmitir hasta 16. Y si venimos aquí arriba a la hamburguesa, yo no lo voy a poder hacer ahora, pero podríamos hacer un test de velocidad previo al trabajo que vayamos a hacer y nos dirá la velocidad a la que vayamos a transmitir, a la velocidad a la que podríamos transmitir. Como vemos ahora ha bajado un poco la señal, pero algo interesante del bonding de OmniStream es que también podemos venir a Subdice Board y como vemos aquí nos aparecen los equipos que tenemos disponibles. Aquí nos aparece la señal y aquí nos aparece la transmisión a la que estamos realizando. En este caso como vemos tenemos un wifi y tenemos la señal a full y en el otro caso tenemos Jastel que es la señal del teléfono móvil. Y si venimos aquí a Bitrate también vemos el envío de paquetes que estamos mirando, lo vamos a ver más a largo plazo y vemos cómo está funcionando la señal, cómo se están uniendo las conexiones. En este caso solo tengo dos conexiones para hacer la transmisión, pero como te explicaré en futuros vídeos se pueden hacer con diferentes móviles y podemos configurar una red muchísimo más estable, por ejemplo con cuatro teléfonos móviles. Como es algo muy específico lo contaremos en siguientes vídeos y también tenemos aquí el famoso balance de cargas donde nos dice qué señal está aprovechando más. En este caso la wifi no la está aprovechando mucho y está aprovechando mucho más la red propia del teléfono móvil. En este caso ahora la está utilizando por completo y bueno como veis pues es muy interesante porque va balanceando. Aquí también lo podemos ver que por un momento ha perdido la señal del wifi y eso es de lo más interesante que podemos conseguir con OmniStream, ese bonding y esa transmisión de señal. Ahora vamos con otra de las características por las que preguntasteis mucho en los comentarios y os interesasteis por la posibilidad de utilizar OmniStream como transmisión inalámbrica para canales de informativos. La verdad es que es una de las características más potentes además por el precio que tiene, lo vamos a ver ahora después, pero porque me parece interesante porque hoy en día como sabes en los canales de informativos, los canales de noticias, básicamente los informativos se basan en conexiones con corresponsables, con periodistas que están en una localización y es la noticia en directo básicamente. Entonces es muy interesante porque OmniStream ofrece la posibilidad de tener grupos de trabajo con hasta 15 emisores, transmisores móviles, podríamos tener 15 operadores en diferentes sitios y realizar toda la conexión en un mismo diceboard. Si vienes aquí arriba, como puedes ver, además ves el mapa, donde está el operador, desde donde está transmitiendo, como hemos visto vemos los diferentes balances de cargas, también utilizar OmniStream de modo corporativo tiene una posibilidad que es muy interesante, es la opción de Tollback, la opción de dar órdenes desde un control central. Esa opción es la que vamos a ver ahora de manera rápida. Si queremos hablar con nuestro corresponsal, simplemente lo primero que tendríamos que hacer es configurar nuestra línea de entrada. Yo en este caso voy a poner el cable out, voy a lanzar una señal a un auxiliar que tengo aquí, voy a lanzar una música, estoy lanzando una música por el auxiliar A y la estoy lanzando al virtual cable y eso será lo que llegue a este teléfono móvil. Si quiero darle órdenes, simplemente tengo que activar la posibilidad de Tollback y como vemos aquí aparece un micro. Si le damos podemos lanzar nuestra orden, es decir, conectar nuestro micro desde control y vamos a ver que si pinchamos, vamos a escucharlo por aquí, vamos a escuchar esa música por el teléfono móvil como si fuéramos el operador. Evidentemente lo mejor sería llevar auriculares, simplemente pinchamos y como ves se están recortando un poco, pero bueno, nos serviría para lanzar esas órdenes, también dependerá del bitrate que tengamos. Si quisiéramos dejarlo fijo, tenemos este candado, vas a ver que aparece esa música ya ahí y sería como nuestras órdenes que estamos dando. Lo voy a desconectar para que YouTube no nos haga ninguna jugarreta y eso sería la transmisión que podríamos hacer. Entonces es muy interesante tener la opción de bonding, conectar a 15 operadores y además darles señal de retorno, decirles va a entrar tu noticia, te quedan 5 minutos, podríamos hacer eso. Y además pues ahora para todo esto vamos a repasar el precio, pero vas a ver que a mí me parece absolutamente de risa si se utiliza para una televisión, es que el precio es absolutamente increíble. Si venimos a pricing, vemos que tenemos un plan anual, pero vamos a ver el coste mensual. Si venimos al coste mensual, tenemos que gastarías el plan operativo, el plan corporativo, que serían 100 dólares al mes y esto nos incluye lo mismo que el plan videógrafo, que son exportaciones en SRT y también podemos tener ese retorno del que hablábamos, ese tollback y nos permite hasta 15 licencias. Podemos, además podemos grabar en directo y tenemos opción de subir nuestros archivos, es decir, tiene un montón de opciones y si tenemos el plan anual, pues bueno, es un poco más económico que pagar de mes en mes, pues serían unos 1000 dólares, que es algo que realmente me parece que está súper bien. Un año utilizando OmniStream con 15 licencias es que me parece mucho más barato que comprar un LiveView o comprar un KiloView o cualquier cosa de esas. La verdad es que me gusta mucho hablar de OmniStream, pero es que la aplicación es que es brutal y tiene cosas que hace años eran impensables. O sea que, bueno, ahí tenemos esas características, tenemos la aplicación también de OmniStream y, bueno, creo que hemos visto todo lo que quería mostrarte hoy. También OmniStream tiene un par de funciones interesantes, que son la opción de grabación y la opción de salir por salidas SDI. Si tienes una tarjeta Blackmagic, por ejemplo, podrías salir directamente por SDI. Pero bueno, son opciones que veremos en un futuro para no saturarte, pero ahora te voy a comentar un par de trucos. El primero es que para usar esa opción de Tallback, si utilizas auriculares, lo que debes hacer es utilizar auriculares que tengan solo dos aros, es decir, que no lleven micrófono. Si utilizas un microauricular que tiene micrófono también, entonces va a pasar del HDMI, va a pasar a coger por defecto el micro del microauricular. Entonces, pues bueno, eso es un pequeño truco que debes tener en cuenta, que siempre usan auriculares. Y otro truco que debes tener en cuenta, es que cuando estás haciendo una transmisión, lo que puedes hacer para conservar la batería, ya que es una de las cosas que más pueden preocupar en una transmisión, y es que se acabe la batería del teléfono móvil, tú durante la transmisión lo que puedes hacer es apagar la pantalla del teléfono móvil. Y mientras, OmniStream va a seguir emitiendo. O sea, eso es fantástico, porque una vez empiezas la transmisión, ves que todo va bien, pues ya puedes desconectar la pantalla del teléfono móvil y pues todo seguirá rodando y seguirás transmitiendo, conservarás batería y simplemente puedes hacer esa transmisión sin ningún tipo de problema. Ahora vamos ya con el sorteo que sé que tienes muchas ganas de saber quién es el ganador de unos meses gratuitos para utilizar OmniStream de esa licencia. Pues bueno, vamos a utilizar una página especializada, lo vamos a ver enseguida, vamos a seleccionar a un ganador y vamos a seleccionar también a un suplente, creo que es la mejor opción, pues si el ganador no aparece, pues que esa licencia no se pierda. También voy a tratar de sortear alguna licencia más en vídeos en los que hable de OmniStream, así que si te interesa poder participar, pues te aconsejo que dejes un comentario en este vídeo, no sé cuándo lo haré ni realmente si podré hacerlo, pero si te interesa al menos, pues deja un comentario o si tienes cualquier duda sobre OmniStream, servirá para poder resolverla en el futuro. Ahora vamos ya al concurso que sé que tienes muchas ganas. Simplemente, bueno, estamos aquí en la página del canal, vamos a este vídeo, que era el vídeo donde os pedía vuestros comentarios, le damos a compartir, copiamos, vamos a esta página especializada en sorteos, simplemente pegamos y simplemente cargamos los comentarios. Nos indica que hay 121 comentarios, que 110 son de 110 personas, seguramente hay algunos repetidos, le decimos que hay un premio y le decimos también que vamos a poner un suplente. Elegimos al ganador, le damos a la rueda de la fortuna y nos dice, nos deja la pregunta de FVDaudio del comentario versus Larix Broadcaster, le gustaría una comparativa. Bueno, estará bien, estaría bien hacer ese vídeo, así que me gusta la idea, así que lo vamos a poder preparar. Y el suplente, pues bueno, es VH Lenny, buen día, en cuanto a la captura no tiene retraso, en la señal, las gracias desde ya. Bueno, la captura, la capturadora tiene una, pues la mínima latencia que pueda tener, pues una capturadora, pero es muy poco realmente y ya el retraso lo ofrece la latencia a la que estés emitiendo. Si estás en RTMP, pues vas a tener más segundos de latencia, seguramente, pues entre 10 y 30, seguramente, estará por ahí, en medio. Y si emites en SRT, pues va a ser mucho menos. Pero bueno, ya hemos resuelto esa duda también. En Larix Broadcaster, pues bueno, haremos un versus que estaría interesante. Y nada, aquí me despido. Recuerda que si te interesa, pues poder participar en futuros sorteos, sería interesante que dejaras tu comentario en este vídeo. Y bueno, nos vemos por mi parte. Ya esto está todo dicho. Dame un gel y nos vemos en próximos vídeos.